Alguien que admiro también, alguien que fue el que comenzó todo este movimiento y que hoy es el top 1 de Fusion, porque él dijo una vez con un sobrecito en la mano y no importa, ya se quedó, pero tengo más. Y tengo más acá también, porque me los tomo acá a ratos. Y él comenzó compartiendo esto en la ciudad donde inicia este proyecto. Por ahí no sé si vieron, este proyecto inicia en el pulmón del mundo. ¿Quién me dice dónde es el pulmón del mundo? El Amazonas. Para mí que tú ya la de la escuela. Y ahora tengo, miren que hoy ya lo conozco a todo el equipo, porque ha crecido tanto y de una manera sorprendente. Hola Marco, bienvenido. Y cada día trato de mantenernos en los eventos semanales, están invitadísimos los que decían arrancar, tenemos eventos semanales aquí mismo. Entonces, bueno, él comenzó en Perú con un primer sobre. Y hoy, ¿en cuántos países dijimos que está Fusion? Gracias a una persona. Una persona que tuvo la misión, que nos va a trasladar en este momento todo lo que él ha vivido. Y no han pasado 25 años, no han pasado 50 años. Han pasado tan solamente 4 años, casi 5. Así que, si él lo hizo en ese tiempo, creo que todos nosotros podemos igual hacer esa magia en nuestro país. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro top de amante millonario, Luca Megori. ¡Aplausos! 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 Bueno, ya no los dejo porque tampoco traigo 100 en la bolsa, así que me los dejo. Bueno, el otro, la otra persona y que, híjole, hoy es un día histórico. Quiero que sepan que hoy es un día histórico. Hoy es un día que va a marcar el antes y el después en el Network Marketing en México. Esta persona tiene, wow, 20, corríjame si me equivoco, 26, 30 años de experiencia en Network Marketing. Es un hito a nivel internacional. Ha escrito libros, best seller. Él ha transmitido a muchas empresas de Network Marketing la forma de hacer esto de manera profesional. A muchas. Lo toman a él como la guía para hacer de manera profesional este proyecto. Y él vio en Fusion no la oportunidad de hacer algo económico, porque él ya tiene una economía detrás de él gracias a todas las redes que ha desarrollado, sino él vio el corazón de las personas que hacemos este proyecto. Porque en este proyecto buscamos ayudar a los demás. En este proyecto buscamos ser cada día mejores. Él, viendo toda esa magia dentro de Fusion, decidió unirse al proyecto. Y hoy tenemos al, para mí el número uno en redes, en Network Marketing, ¡Randy J! ¡Bravo! ¡Un aplauso por ti! ¡Para que te vayas! ¡No te vayas! ¡Para que te vayas! Pero que te vayas. ¡Ya más que te vayas! Quiero que me limpieza a los ojos ¡No te vayas! ¡No te vayas! Aprovechenlos. No se los está diciendo a alguien que lleva 14 meses en Fusion ¡Se los va a decir a alguien con mucha experiencia. Top 1, experiencia en Latinoamérica, experiencia en el mundo. en serio, escuchen atentamente así que yo me voy a llenar y dejo estas grandes personalidades, agradezco mucho de parte de todo el equipo de Bienestar de parte mía en particular de parte de mi familia que estén aquí porque esto va a catapultar este proyecto al mil por ciento, muchísimas gracias les da el micrófono ¿Cómo están? ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Hey! ¡Espectacular! Bueno, y yo creo que nada, mil gracias por el recibimiento desde el aeropuerto con mariachis es algo espectacular y tener estos dos grandes con nosotros aquí en el día de hoy, sí, justamente como dice Marco, es histórico y también les agradezco a ellos que estén acá con nosotros en este gran día ahora, vamos a comentarles un poco lo que ha sido nuestra historia y cómo encontramos esta profesión cómo qué vimos en ella y justamente qué es lo que sentimos que es algo tan importante que reconocer para todos ustedes también así que arranquemos con el gran Lucas Meloni antes que nada gracias a Marco Antonio gracias Eric por la invitación de venir aquí de verdad que no me imaginé que había un equipo tan grande tan rápido así que bien muy buen trabajo y bueno contarles ¿por qué tiene que seguir? y bueno yo como buen hijo hice caso me fui a la universidad en la universidad saqué buenas notas la carrera de 5 años la hice en 4 estaba un poco curado luego hice mi maestría e inicio mi carrera corporativa entonces con banco luego hice otras cosas más hasta que un día llegué a ser gerente general de una compañía una compañía mediana en Perú la cual estaba avanzando bastante bien y había ya desde hace un rato yo veía el estilo de vida que quería vivir y cómo quería vivir sin embargo ya sabía que venía bien encaminado a mi corta edad en ese momento ganaba tenía un ingreso muy superior al que todos mis amigos de mi edad pero sin embargo tuve una decepción en el mundo del empleo y es cuando yo decidí emprender esa decepción lo que me pasó a mí yo no sé si eso pasa acá no sé si has escuchado historias conocidas yo sé que en esta zona donde estamos por lo que me han contado es una zona muy próspera y donde hay muy buenos ingresos y que hay una actividad económica muy buena pero no es así necesariamente en todo el país o quizás no es así en toda la ciudad o no le pasa a todos yo venía muy bien en esta compañía y un día el dueño me llama y me dice Lucas necesito hablar contigo y yo me digo bueno voy a su oficina a hablar y me dice tengo un problema y yo digo ¿cuál será ese cuñado? mi cuñado mi esposo de mi hermano lleva un año sin trabajo y dije ah ya entendí ¿cuál es el problema? hay que crearle un puesto de trabajo hay que ayudar y me dice bueno y tú sabes que la familia es la familia y hay que ayudarla ¿sí o no? sí ¿la familia se le ayuda? sí si tienes la posibilidad de ayudar a tu cuñado o a tu hermano ¿le ayudas o no le ayudas? sí le ayudas ¿verdad? y él yo lo entiendo él está en esta situación y dice bueno a la familia se le ayuda y la única manera que tengo para ayudar a mi cuñado es dándole tu puesto de trabajo en ese momento dije ¿por qué no soy tu familia? pero bueno no era la familia yo era un empleado así que me tocó y él me dijo pero ese día yo aprendí algo asumí una lección y tomé una decisión ese día yo decidí emprender decidí que no quería volver a ser empleado ni bueno ni bueno pero yo decidí que no quería ser de nuevo empleado así que arranqué en el mundo del emprendimiento hice un montón de cosas no te las voy a contar porque si no quedamos hasta mañana quizás acá ya más de uno seguramente intentaba emprender algo ¿verdad? sí a ver ¿tú más? ¿quién? sí a todos les ha ido espectacular a la primera la chuta no porque si no no estaría esa casa entonces a mí tampoco entonces pero llegó un momento en que basado en los conocimientos que yo tenía conocí a una persona que tenía muchas empresas una persona un holandés que vivía en Perú que era muy exitoso en ese momento en muchas compañías y nos conocimos nos hicimos amigos y me dijeron ¿y tú qué haces? ¿qué haces? bueno ahorita no estoy haciendo nada pero sin embargo acabo de de salir de una compañía y tengo esa experiencia y me dijeron ¿y qué sabes hacer? bueno se hacen pañales desechables para bebés y me dijo ¿y no quisiera hacer tu propia marca? oh claro ¿cómo no? si yo sé conozco el mercado sé cómo fabricarlo pero para eso se requiere mucho dinero y me dice yo lo pongo digo ¿estás seguro? para hacer nuestra propia marca ¿tú pones el dinero? y me dice sí, yo lo pongo ¿quieres así? encuentran socios que le puedan y que recién lo conoces además y le dice yo te pongo la plata para un negocio hay esos todos los días afuera no, ¿verdad? bueno, pero yo me lo encontré encima le digo ¿pero estás seguro de cuánta plata tenemos que poner? me dice no importa yo pongo le digo pero vamos a necesitar al menos uno de dos millones no de pesos de dólares y me dice ya tranquilo vamos ¿estás seguro? arrancamos y para hacerte el cuento algo corto después de seis años habíamos crecido mucho teníamos doce tiendas de productos para bebés con cochecitos primeros y todas las cosas fabricábamos el pañal en Israel estábamos en todos los autoservicios marca propia creciendo muy bien y de un momento a otro un ex compañero de trabajo me llama y me dice Luca tu marca ha crecido demasiado redúcete porque si no el dinosaurio va a mover la cola el dinosaurio ¿no? Barney viene a casa no sé el bailecito le digo ¿qué es eso? el dinosaurio me va a mover la cola ¿de qué me estás hablando? si yo digo que hacer negocio es crecer no, lo lógico es si tú quieres hacer negocio y estás esforzándote ¿qué quieres? crecer ¿verdad? si ahí te dice redúcete oye vende menos cuando tienes demanda ¿lo haces? no yo tampoco pero a los seis meses el dinosaurio movió la cola y entendía a qué se refería ¿qué pasó? marca uno del mercado la número uno se puso de acuerdo con la número dos bajaron sus precios en mi país eso se llama dumping que está prohibido dicho sea de paso pero a ver pelea con uno de esos monstruos movió la cola y en seis meses nos sacaron del mercado mi socio recogió todo lo que podía recoger y yo me fui a mi casa con una mano adelante la otra detrás y ahora ¿qué hago? quebrado en esa situación me encontraba yo en ese momento y me tocó hacer algo que había jurado que nunca iba a hacer ¿qué era? vender juzgar el empleo ¿y saben qué me di cuenta? de una mentira que nos han contado se supone que cuando pase el tiempo ganas más experiencia tu valor en el mercado sube créeme que no es así había pasado el tiempo tenía más experiencia maestría por grado todo eso y me pagaban menos que mi último empleo cuando salí a bancar trabajo obviamente tú vas creciendo tu familia va creciendo tus necesidades van creciendo tu costo de vida crece por lo tanto me tocó aceptar el primer trabajo que pude y en esa situación yo necesitaba cubrir mis costos y no me alcanzaba estando en esa situación me hablan de redes mercaderos yo en ese momento tenía mi sueño de lograr libertad y por eso quise emprender poder tener un tiempo libre y el estilo de vida de los dueños de empresa pero yo entré por dinero hay gente que ingresa porque quiere tiempo tienen el dinero pero no tienen el tiempo yo no sé cuál es tu situación yo ingresé hace 11 años a redes mercaderos para ganarme 300 dólares más y en ese momento una vez que ingresé yo no creía que acá se podía ganar mil dólares al mes mil dos mil dólares al mes cuando la persona que me invitó al negocio me dice hay gente que se gana 5 mil dólares mensuales con este yo decía nada que va a ser ya está bien te creo que hay 5 mil y así no ya 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 no me sigas hablando de eso mientras que yo me pueda ganar los 300 que me dijiste para mí está perfecto pero poco a poco vi que me gané 400, 500 comencé a estudiar e investigar y descubrí que había gente que no se ganaba 5 mil si te pones a investigar te vas a dar cuenta que hay gente que se gana 10 mil 15 mil 50 mil 100 mil y eso en ningún empleo ni el gerente general de las compañías se gana en eso oye me comencé a estudiar a comprar los libros y encontré unos señores que se han ganado 200 mil 300 mil hasta que me compré sus libros a ver qué es lo que hace y simplemente hice algo que nos dicen que estaba prohibida en el colegio y en la universidad confiame pero yo copié todo y eso es así como nos trajo hasta acá al día de hoy gracias en mi caso yo descubro esta profesión en el año 2006 un poquito después que Luca yo también venía en el mundo corporativo yo me creí esa clásico paquete que te venden desde la prepa hasta en el tecnológico que es busca trabajo en una empresa transnacional y tu valor es la tarjeta que te dan y tienes y la compré porque es lo que todo el mundo hacía y a veces uno finalmente va para corriente y empecé a trabajar no te voy a decir desde muy joven pero sí ya terminando la universidad en empresas como Microsoft de ahí no sé a Warner Brothers de ahí sobre películas y en los 24 años había logrado lo que mucha gente busca en el mundo corporativo que era ascender muy rápido ya en los 25 años manejaba la marca de cosméticos más grande del mundo y tenía un gran presupuesto de marketing para jugar tenía un gran sueldo tenía mi auto podía viajar y todo en los 25 años yo estaba justamente con éxito pero no sé si ¿te ha pasado alguna vez que has renunciado a tus pasiones a tus hobbies a lo que tú siempre soñaste que querías hacer cuando seas grande por un empleo que en verdad no te llena ¿te ha pasado? sí y a mí me pasó eso yo soy músico y renuncié a la música por una marca de cosméticos que nunca iba a ser mía y en el año 2006 septiembre de 2006 colapsé y cuando digo colapsé es no sé si estás llorando una vez de impotencia si no has llorado de impotencia acá ¿sí? es diferente ¿no? es como que llorar a través de los dientes porque se les ajusta se ajusta los puños y ¿no? este y ese fue un día de semana un martes o miércoles me parece que colapsé llanto en casa y vivía con mi madre en esa época y dije no voy a permitir de que otras personas tengan el control de mi vida es increíble y es irónico que cuando eres chiquito o cuando eres joven quieres salir de la vida de tus padres salir de tu casa y quieres ser mayor para poder dedicarse para poder hacer lo que tenés las ganas todos los días ¿sí o no? ¿cómo te va con eso? es irónico pero finalmente si estás creciendo y te vas empleando no puedes hacer que te dé la gana tenemos nuevos padres que se llaman jefe y me empezó a prestar y dije listo voy a retomar el control de mi vida porque ellos tenían el control ellos decidían cuándo me iba de vacaciones porque tenía que pedir permiso para que nadie ellos decidían a dónde me iba de vacaciones por el sueldo que ellos decidían pagando ellos decidían qué ropa me iba a comprar porque ellos decidían mis sueños y finalmente todavía no era padre en ese momento pero ellos iban a decidir en qué colegio iban a estar mis hijos por el sueldo que ellos estaban y dije eso era que yo retome el control de mi vida no sabía cómo iba a ser en realidad no tenía idea pero al día siguiente todo se veía diferente llegué a la oficina me senté en mi cubículo glorificado y dicen que Dios no llega tarde ni temprano ¿cuándo llega el capitán? el momento justo llega yo me pedí ser networker porque ese día me llamó un gran amigo mío que yo no veía hace más de dos años que en el 2006 cuando tú no veías ahí hace dos años realmente no lo veías hace dos años porque no había Facebook no WhatsApp no había Instagram no había esas cosas o sea realmente vivías aislado un poquito y me hizo la clásica llamada ochentera de marketing que tiene hello baby Raúl ¿quieres ser millonario? ¿qué responde? salió como eso ¿a partir de qué hora? lo estoy en full ¿va? y en un home meeting una reunión en casa con él probablemente ha sido y dibujan las pelotitas y todo y te muestran los viajes las palmeras los cheques y obviamente yo también estaba con mi subbing ¿no? a mí me dijo que el camino era estar en el mundo corporativo durante 40 años y morir quebrado y tú me vienes a decir que con unas pelotitas y recibiendo productos puedo ser millonario pero bueno tienes que ir a un evento me dicen fui a un evento como este más o menos había una cantidad de gente y la gente cuando me preguntaba ¿cómo estaba? ¡Bien! y en mis capacitaciones en mi ex trabajo no gritaba la gente ya que es una empresa que regala Red Bull en la puerta no sé en fin pero vi la oportunidad entendí el concepto y vi la oportunidad básicamente de retomar el control de mi vida ganar dinero y crecer como empresario y así como arranco esta gran profesión de marketing multinivel así que esa es mi historia y ahora vamos a escuchar una historia más interesante vamos a escuchar la historia de quien probablemente es el networker más reconocido del planeta en los últimos 30 años no lo digo yo ni siquiera él mismo lo voy a decir no hay más libros escritos de esta profesión que él no hay más cursos en el planeta que los que tiene de él y no hay más personas y los top millonarios en el planeta de esta profesión todos han sido entrenados por él así que ahora vamos a escuchar la historia del señor Mr. Randy Gage I would like to begin tonight with a discussion about seminal moments yo quiero arrancar un poquito esta noche una discusión sobre puntos de inflexión en tu vida porque creo que todos cada uno de nosotros podemos llegar a un punto de nuestras vidas donde se vuelve un punto de inflexión donde uno toma una decisión que le puede cambiar la vida para siempre y mi historia es muy diferente de mis amigos bravo mi historia comienzo hace 20 años wow I get invited to a presentation at 20 years old cuando yo tenía 20 años mi guitarra mi primera presentación de multinivel so when I say my story is different here's a guy somebody said let me give you 2 million dollars and start a company here's a guy was in the executive level in high level corporate world with a famous worldwide company y acá tenemos a una persona que venía del mundo corporativo en puestos corporativos ejecutivos altos con compañías de renombre and then there's me the campesino soy yo el campesino my mother was a single mother raised three children by herself i'm a high school dropout i was in jail as a kid a lot of trouble with the law made a lot of really poor choices in my life yo me retiré de la escuela de la preparatoria de terminarla estuve en la cárcel y tuve muchos problemas con la ley y tomé muchas malades sedes en mi vida so i started off as a dishwasher i earned minimum weight washing dishes in a restaurant and that's how i made my living así que en mi comienzo en mi comienzo laboral fue en un lavaplatos en un restaurante de mala muerte por allá en Estados Unidos in a town very similar population um layout very similar to Ciudad de Carmen en una ciudad muy parecida a Ciudad de Carmen and so i was a cook and a waiter and a you know busboy and then finally worked my way to a manager of this restaurant así que empecé a escalar en ese mundo empecé a ser ya mesero ahí un poco de cocina y finalmente pude ser el administrador de un lugar and i worked 80 hours a week for a one set salary and it was not a good one y terminé trabajando más de 80 horas 90 horas a la semana por un salario fijo que no es algo bueno and i thought ok so i need to own the restaurant that must be the secret and my partner and i took every dollar we had and borrowed more and started our own restaurant and we didn't have enough money and we didn't know how to run a business and we were losing everything y la verdad que no teníamos mucho dinero no sabíamos cómo era que manejar un restaurante y podíamos perderlo todo y mi punto de infección en la vida fue cuando durante ese tiempo un amigo me mostró una oportunidad de negocio como esta así que un sábado a las dos de la tarde me fui a la casa donde mi amigo donde había otra persona y me dio la presentación de negocio and he took a yellow no pen and a red pen and he drew a circle at the top of the page así que esta persona agarró una hoja de papel y dibujó un círculo con un laficerio rojo en la hoja and inside that circle he wrote tú y adentro de ese círculo me puso tú y bajo la círcula y escribe cinco más círculas círculos 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 cinco cinco más círculos y bajo veinticinco círculos y bajo cien veinticinco círculos y bajo tres miles y bajo cinco Quince miles y bajo seis veintio ocho miles círculos. ¡Ay, Dios mío! This was something I had never understood. The concept of leverage. Y eso es algo que yo nunca había entendido. El concepto de apalancamiento. And understanding that concept was the seminal moment that changed my life. Ya, entender ese concepto de apalancamiento fue ese punto de inflexión que cambió mi vida. Y cuento esta historia justamente porque yo sé que hay personas en este salón el día de hoy que hoy va a ser su punto de inflexión. Porque, really, I mean, I was the American version of a campesino. Pero la verdad es que yo era la versión americana de un campesino. Y ahora, I am the American version of a multimillonario. Yo era la versión americana de un multimillonario. ¿Cuál es la diferencia que esta vez busqué apalancamiento? Porque me di cuenta que mientras yo seguía cambiando tiempo por dinero, siempre iba a ser pobre. Porque la verdad es que no es suficiente horas en un día. Mi consejo trabajaba 80, 90 horas en el restaurante. No puedo trabajar más. Si buscan cuál es la gran riqueza de la gente en el mundo, es gente que construyó a través del apalancamiento. Y con Fusion, tenemos la oportunidad de encontrar apalancamiento para cualquier persona. No importa si es taxista, ama de casa, ejecutivo, etcétera. Todos pueden tener el apalancamiento. So, tonight is really something special. I'm really excited to be in Ciudad de Carmen. Y que hoy día es un día muy especial para mí. Es un día muy especial para mí. De estar acá en Ciudad de Carmen. And you should be very excited to be in Ciudad de Carmen esta noche. Y tú, tienes que estar muy contento de estar en Ciudad de Carmen esta noche. ¡Bravo! This organization is the result of the leadership of this man right here. Es decir, esta organización es el resultado del liderazgo de esta persona acá conmigo. Top 10 income earners in the world, which everyone else in that category took 8 or 10 years to get there. This guy got there in 2. He's here and committed to working with your team. And we'll always be here to work with your team. Y él está comprometido para estar acá con ustedes y trabajar con el equipo. Y todos estamos acá comprometidos con ustedes. ¡Gracias! Y ahora hemos conseguido justamente estar con el número uno de ingresos a nivel mundial acá mismo para poder contar con sus historias. And that doesn't happen without Marco Antonio and Isaac and the local leadership here that you have going on. Y eso no sucedería. No seríamos acá si no fuera Marco Antonio y su esposa, linda, bonita. Y Isaac y el resto de líderes que están creando esta organización. So, this can really be a seminal moment for a lot of people tonight if you choose that. Así que realmente este puede ser un punto de inflexión en tu vida si tú realmente decides que haya como. So, that's all I want you to think about. Let's... Y eso es lo que quiero que se quede empezando. Sigamos. Ahora la pregunta que muchos se pueden hacer, y yo mismo me la hice hace unos años, es ¿Por qué Fusion, dentro de tantas oportunidades de marketing multimedia que existen, en América Latina y en el mundo particularmente? Entonces arranquemos con el que... Si no hubiera dicho por qué Fusion, no estaríamos nadie acá. El capitán, nunca te lo he dicho. ¡Bravo! Bien, yo les comentaba hace un rato que llevo 11 años, casi camino para mis 12 años haciendo multinivel, pero con Fusion apenas 6. ¿Qué pasaron los otros años previos? Estaba en otra compañía, y ahí siempre digo, yo digo que normalmente la primera compañía te elige, tú no la eliges, ¿no? Porque en ese momento me hablaban de multinivel y simplemente accedí sin conocer de este mundo. Y poco a poco fui aprendiendo, y luego yo arrancó 2005, y en el 2009, fines del 2009, decido de vincularme a esa compañía, porque generalmente no le veía a un largo plazo, no estábamos contentos con lo que estaba pasando ahí, y decidimos salir de ahí, y buscar otra empresa. En ese momento comenzamos a evaluar muchas compañías, y teníamos algunas cosas que queríamos encontrar en nuestra empresa, y había un concepto que yo ya lo había escuchado antes, y lo tenía en la cabeza, y decía, mucho antes de hacer un multinivel, inclusive, decía, si yo lograr inventar algo que lo venda, y que al mes, simplemente al mes, cada persona que consume ese producto, lo que sea, me deje un dólar de por unidad, es increíble, llamado millonario. Entonces, ya con un poco de esa cabeza, veníamos buscando y queríamos encontrar algo que nos pudiera dar a largo plazo, y poder hacer una historia ya que sea algo heredable, como dicen los libros, y poder cumplir todas las cosas que dicen los libros, y que mis hijos pudieran heredar eso, y que ya, si en los próximos 100 años de la familia estén garantizados. Así que, en ese camino, conozco al señor Álvaro Zúñiga, y comenzamos a... ¿Sí saben quién es? ¡Sí! Bueno, conocemos a Álvaro, y en ese camino, comenzamos a aprender un poco de los productos, y descubrimos algo que él había creado. Y nos quedamos enamorados de un concepto, simple, sencillo, pero poderoso. Producto real, para gente real, a precio real. ¿Qué significa eso? Yo había visto, y habíamos evaluado, y ya te voy a contar él, porque él también participó de esa evaluación, y habíamos evaluado muchas compañías, y no encontraba una compañía donde el producto fuera la columna vertebral del negocio. Y para mí eso era sumamente importante, porque yo decía, wow, si tenemos un producto que la gente se enamore, y que lo consuma, y que se le acabe, y lo vuelva a consumir, y se le acabe, y lo vuelva, finalmente voy a lograr ese concepto del dólar repetido muchas veces, ¿verdad? Por cada persona que logramos enamorado de la visión. Entonces, producto real, porque tenemos un producto, como bien mostraba Marco Antonio hace un rato, que realmente te agrega valor y te sirve para algo. No es un producto fantasía para hacer un plan de pago que genere dinero, ¿no? Esto es un producto que hay gente, y lo que a mí me gusta, y cómo lo puedes comprobar, si hay gente que te dice, ¿sabes qué? Tu negocio no me interesa, pero el producto sí te lo compro. Producto real. A precio real, que sea un precio accesible, ¿no? Porque si yo te digo, wow, mira este productazo, ¿no? Ponen la energía y todo el mundo me dice, wow, excelente producto, qué bueno. Pero vale 100 dólares el sachete. ¿Quién te lo compra? Eso ya no sería un precio real, ¿no? Pero si te digo, vale un dólar, bueno, dame, ¿no? Eso es lo mismo que vale cualquier bebida en la calle de otras cosas, y hasta más barata que otros energizantes, ¿no? Que vuelvan a la mitad. ¿Ok? Y para gente real, o sea, para nosotros. O sea, que lo tomo y me hace algo bien. Sin embargo, hay rajomanías que tienen productos que no es para todo el mundo, sino que lo consumen solamente las personas que están haciendo el negocio. Se salen del negocio, o simplemente no pierden el interés en el negocio, no consumen productos, no consumen clientes. Entonces, cuando vimos eso, yo le digo a Adoro, wow, increíble. Le comento al equipo, y le decimos, excelente, esto es. Y en ese momento pasó algo, en lo cual nosotros decimos, veníamos ya con algunos años trabajando, la compañía era muy pequeña, en ese momento en Perú, yo, es más, me enteré ahí que Fusion era peruana, porque yo no sabía que era peruana. Me entero ahí, y le digo simplemente al equipo, y le digo a Álvaro, y nos miramos y decimos, con lo que nosotros sabemos hacer, y con estos productos, podemos conquistar el mundo, y hacer una empresa latina para el mundo. Y dijimos, de Latinoamérica hacia el mundo. Y eso fue hace seis años, cuando la compañía solo tenía operaciones en Perú. Entonces, con él fue la razón, por qué elegimos Fusion, producto real, a precio real, para gente real. Esa es la razón por la cual nosotros elegimos esta compañía. Y sabemos que con eso podemos construir un imperio. ¡Excelente! ¡Excelente! Yo vi nada diferente. Por eso que, irónicamente, comento que yo fui parte del proceso de selección, y yo fui el que hace seis años dije, no. Entonces, ¿por qué dije que no? No sé cómo es la autoestima del mexicano. El del peruano es bastante complicado y comprometido con respecto a las cosas que son nacionales. Si ahí me dicen compañía nacional, yo no daba bola en ese momento. No, entonces, ¿sí pasa de acá también? Casualmente. Casualmente. Somos un país muy alienado, y de hecho cuando decimos, ¿Dónde te compraste esto? Allá. Y allá automáticamente es Estados Unidos. Imagínense. ¿Acá también? Sí. Mira. Ok. Entonces, cuando estaba justamente evaluando compañía, yo estaba evaluando por esa compañía de Hollywood. ¿No? Y viene Lucas, justamente, con un sobrecito, y me dice, esta compañía está facturando un millón de dólares al año. Aunque en el mundo de multiniveles es nada. De hecho, la compañía tenía más gasto que lo que generaba. O sea, que estaba prácticamente quebrando. Venía cinco años sangrando. Y él mismo me dice, con este producto podemos hacer que esta compañía, en menos de cuatro años, produciré 30 millones de dólares al año y abrir todos los países de Sudamérica. Y dentro de él, cuando yo junto a esa visión, con la autoestima de mi poco concepto de nacionalista, le dije, no confundas visión con estupidez. Y continuamos con caminos diferentes. Yo traté de traer una compañía americana a Perú, y durante tres años y medio, me di cuenta que los gringos me entienden en Latinoamérica. Y nunca se pudo abrir la compañía. Nunca se pudo llegar el producto. Son diócesis y creencias totalmente diferentes. Y mientras yo trataba de traer esa compañía a Perú, en el cuarto año estos tipos no hicieron 30 millones de dólares. Eche, se equivocó, Lucas. Hicieron 80. ¡Bien! ¡Bien! Y vi con mis amigos, literalmente, o más cliché que suene, y sé que es una palabra muy atrevida, pero se estaban moviendo millonarias. Y dentro de mi patrotismo, también irónico, decía, wow, una compañía nacional, ya habían abierto más de 10 países, y esta compañía se había convertido en un fenómeno mundial. Yo le decía a los Shakira, y creo que todo es perfecto. Dios sabe en qué camino te pone para que todo le hicieras en el momento correcto. Y yo ya consumía los productos de Fusion. Y es algo muy particular. Mucha gente no consume productos de multinivel, y la pena que no festee en el multinivel. Y yo los tomaba, mi familia los tomaba. De hecho, mi familia era el cliente directamente de Lucas. Y yo le dije, y hasta ahora no me lo dejaba de vuelta. No importa. Y finalmente, ¿qué es lo que vi en Fusion? Dije, ok, quiero ver Fusion. Es mucho más fácil ver cuando una compañía ya se convirtió en que soy estéreo de multinivel, es más fácil verla, ¿no? Es decir, ah, con seis discos de éxitos, ah, creo que es buena, me parece. ¿No? Pero igual, hay muchas compañías buenas allá afuera. La pregunta es, ¿cuál es buena para ti? ¿Con qué productos te...? Porque si Fusion te hubiera tenido, no sé, los mejores tenedores del planeta, no me mueven los tenedores, ¿dejo de entender? Y ya tomamos los productos, y empecé a valorar ciertas cosas como, ¿este producto yo lo consumiría a mis amigos, a mis familias, sin que no hubiera un negocio por detrás? La respuesta era así. Y hay un concepto que yo había con la prueba del Estadio Nacional. ¿Qué pasa si yo pongo este producto en el Estadio Nacional, en mi país, y en el Estadio Nacional de cualquier país de Latinoamérica? Y en el medio del Estadio Nacional lleno están los productos de cinco o seis compañías, la más sexy del momento. Y lo que dice ahí, en el medio de la cancha, es el producto, el precio del producto, y el beneficio del producto. No te puede ser millonario, ni ningún negocio por detrás, simplemente producto, beneficio, y costo. Imagínate un producto espectacular, que lo que te ayuda es con tal y tal otra cosa, de 80 dólares la unidad. Tienes otro producto, que la caja cuesta 140 dólares. Y de acá tienes un sachet que te da energía, otro sachet que te da para bajar de peso, etc., por un dólar. ¿Por qué producto bajaría las tribunas populares de ese Estadio? Y eso me encantó. Cuando Luca dice precio real, para un producto real, para las gestas reales, este producto puede quedar a separar cualquier rincón de mensajería latinoamérica, y hay un producto para cada abuelo, padre, hijo y niño, y lo pueden comprar. Y ese es el acalancamiento del cual dice Randy. Vi eso, y otra cosa que es muy importante, que también vi, es tener la oportunidad de conocer a muchos dueños de compañías en este marketing multinivel. Grandes empresarios, grandes financiistas, grandes personas diplomáticas, emprendedores de alto nivel. Pero nunca he convencido, he conocido a un dueño de compañía que sea inventor. Álvaro Zúñiga es inventor. Él inventó estos productos que ustedes tienen hoy en día. Y eso es una conexión totalmente diferente, es como tener hijos. Ahora siendo padre, entiendo el concepto de la relación entre un hijo y un padre, la gran mayoría, te diría que el 95% de compañías multinivel, 99.99% de compañías de marketing multinivel, su dueño no inventó los productos. Tendrá ahí una conexión emocional. Esos son los hijos de Álvaro. Si no, nosotros somos como los baby sitters. y realmente se conecta cuando te das cuenta de que Álvaro es salud y bienestar. Álvaro es fusion. Y eso es algo que me movió un montón. Como él, cuando ve a alguien tomando una Coca-Cola en un restaurante, se toma el tiempo de ir y hablarle. O sea, es un profeta de la salud y bienestar. Y cuando tú dices que le diga energía, es un energizante, Álvaro te quiere agarrar a patada porque es un multivitamínico, porque es una combinación de aminoácidos, es un corte de vitaminas como ese. Y él, para lo que fueron a Lumra, un evento de 10.000 personas que hubo en Medellín hace un mes y medio, Álvaro arrancó esa convención. ¿Y de qué habló? No habló de gata plata, de guionarios, esa parte no le interesa, Álvaro habló una hora y media de química, biotecnología, de sus inventos, de sus hijos. Entonces él es el más, como decimos en Perú, el más chocho, con sus hijos y muestra a sus hijos. Y es para ellos, para él ver esto acá, es como para nosotros padres ver a nuestros hijos dando un recital de canto en el colegio. Y eso es algo que con ese corazón y te das cuenta porque esta compañía es la compañía de más rápido crecimiento en la historia del multidivel hispano. Es porque el corazón de Álvaro está en cada uno de esos solicitos. Y eso es para esto. Y eso es para nosotros. Y eso es para nosotros. El planeta eligió Fusion. now you, Randy, why Fusion? I look for how simple and elegant is the marketing story. Yo siempre busco cuál es la historia de marketing más simple y elegante. The reason companies like Nike and Apple have such extraordinary success is because the marketing message is very simple. La razón por la cual la compañía o marcas como Nike o Apple la razón de su éxito es porque justamente tienen mensajes simples y elegantes. The Fusion marketing story all natural from the heart of the Amazon. La historia justamente de marketing de Fusion es un producto 100% natural desde el corazón del Amazon. You can go to Asia North America Europe Australia anywhere and they understand that marketing message. Puedes irte a Asia a Europa a Estados Unidos a cualquier parte del mundo y ellos van a entender ese concepto de historia en frente de tendencias muy importantes 100% natural saliendo del azúcar refinada sin preservantes sin GMOs sin GMOs sin genéticamente modificados organismos This is a message and a movement that's happening all over the world. Este es un mensaje y un movimiento que ya está pasando alrededor del mundo. Then you say what's the marketing concept of Fusion? ¿Cuál es el concepto de marketing de Fusion? And it is the most simple elegant delicioso concepto you can find anywhere. Y este es el concepto más elegante simple y delicioso que vas a encontrar en cualquier parte. porque todo el concepto puede ser resumido en dos oraciones. Sentence number one. Presión uno. You and everyone you know drinks coffee, tea, juice, toman café, jugo, té. Soda, athletic drinks, energy drinks, gaseosas, bebidas atléticas, bebidas energizantes, every single day. Todos los días. Sentence number two. Poderación número dos. Simply switch to healthier versions that cost less. Simplemente ayúdalos a cambiar a versiones más saludables que cuestan menos. That's it. That's all. That's all. So, let's go back to this concept of language. Do you know anyone who likes to drink coffee? How many people do you know who like to drink tea? How many people you know who like to drink iced tea? How many people you know who are drinking sodas with really nasty sugar substitutes and preservatives that are nasty for them? Cuánta gente conoces que tome bebidas gaseosas sodas con un montón de ingredientes que son nasivos para la salud? How many people you know work out in the gym? Basketball, yoga, football, looking for sports product? Cuánta conoce que hace deporte y juega fútbol y que está justo en el gimnasio y que toma y busca productos atléticos? How many people you know buy those expensive energy drinks filled with nasty preservatives? Cuánta gente conoce que compra esos productos energizantes carísimos y llenos de basura? How many people you know go to the health food store and they buy chlorophyll and chlorella and smoothies and things like we have? Cuánta gente conoce que busca lugares saludables para poder comprar chlorophyll y chlorella y otros productos que te limpian? So I sponsored a guy from Israel He sponsored a guy en Puerto Rico No, that's not true. He sponsored a guy in Mexico And the guy in Mexico sponsored a guy in Puerto Rico Is Jorge your personal sponsor? Yes. And the guy from Puerto Rico sponsored this young gentleman right here. Y la persona de Puerto Rico sponsored a esta gran persona presentada frente. Bravo! Now I never met him until today when he was on my same airplane to this event. And he introduced me to someone else from the line in Puerto Rico who comes from Hermosa She from Hermosa Si. Y el presentó justamente a otra persona que viene también profesionado de Puerto Rico es una línea de Villa Hermosa So where are they at the Hermosa people? Si. Entonces la gente de Villa Hermosa So every time one of those people consumes or sells a box of Tear Morty or Balance or Berry Balance I get a little percentage cada vez que una de estas personas toma los productos de fuchsia o lo refiere los vende yo gano un pequeño porcentaje de eso So I live in San Diego and Miami but I have a business in Ciudad and District Federal y Hermosa Si yo vivo en San Diego y Miami pero tengo un negocio en el DF en Ciudad del Carmen y en Villa Hermosa And that one guy in San Diego has produced an organization so far of about 1,200 people So with the other people that I've introduced to Fusion altogether I have an organization of more than 4,000 people And I have other people that have patrocinado and Fusion that have more than 4,000 people Every time they sell a box of any one of these I get a little percentage Every time they sell a box of any any one now let's go back do you want to trade hours for pesos or do you want to practice leverage and think of everybody you know cada día bebe cafe tea jugo agua soda drink you know athletic drinks energy drinks that's porque fusion y eso es porque fusion cuánta gente conoce que está tomando té café bueno lo dejo en español mira todo lo que podría pasar así que eso es porque fusion bravo ahora para cerrar justamente la noche vamos a irnos a ver justamente ok ya hablamos de nuestras historias de cómo encontramos esta linda profesión esta gran empresa por qué la elegimos y cuál es el concepto de marketing detrás de esta gran empresa y algo que nos puede beneficiar a todos y está beneficiando a literalmente miles y miles y miles de personas en el planeta y ahora es ok quiero hacer ese negocio cómo se hace cómo puedo generar esos rangos y vamos a hablar un poco sobre los tips puntuales sobre cómo ok te recomendamos que hagas este negocio comencemos por por Luca bien más que tips y hacer una lista de cosas seguramente hoy invitado que estás aquí viendo esto y dices ok mi serés y cómo será que sale pero en realidad no tienes que preocuparte de mucho hay un sistema hay una estructura de eventos de capacitación de entrenamiento hay todo un plan de educación para que aprendas cómo se hace y es de menos a más así que por esa parte no te tienes que preocupar lo único que necesitas hacer a la persona que te invitó ok enséñeme qué debo hacer en mi primera semana luego en mi segunda luego en mi tercera y hay todo un plan estructurado y así poco a poco se va avanzando así lo hemos hecho durante seis años y hemos creado muchas personas con muy buenos resultados entonces como tips lo único que hay que hacer es seguir el sistema no necesitas hacer nada no necesitas ser científico no necesitas ninguna maestría a mí lo que me encanta de este negocio como ya dijeron ellos es como un igualador de terrenos es decir es para cualquiera acá no importa si tú tienes diez títulos universitarios o si te botaron de diez colegios no interesa lo único que interesa es que tomes una decisión de hacerlo y de hacerlo en serio me encanta estar aquí hoy en este momento tan especial que está arrancando esta ciudad hoy por hoy los rangos más altos estamos hablando de oro latinos aquí inclusive en todo México si vamos por cualquier parte de todo México los rangos aún no hay grandes ahí tenemos un diamante pero recién está comenzando todo y es el momento más bonito porque de aquí es donde se van a forjar las historias de aquí es donde aquí algunos años vas a decir oye te acuerdas cuando hacíamos esto y te acuerdas lo otro y como hicimos esto y después de acá unos años simplemente vas a tener equipos con resultados y vas a decir oye viste que ocurrió ya estamos viajando ya pudimos pagar las deudas ya pudimos salir de las situaciones complicadas ya tengo tiempo para disfrutar y ahorita es el momento de construir a mí esta es la etapa que más me gusta es la etapa que me emociona es la etapa que me entusiasma porque es la etapa que nos saca de la zona de confort y es donde nos reta y es donde sale siempre nuestra mejor versión cuando estamos en reto en la parte de la construcción para terminar quiero decirte que nuevamente gracias gracias por permitirnos ser parte de esta historia con ustedes con mi esposa desde que llevamos haciendo esto nos hemos puesto coleccionistas y coleccionamos tres cosas principalmente yo nunca había coleccionado nada aparte de que estoy en Cuyo y lo primero que coleccionamos son llaves de hoteles viste las tarjetitas esas que te dan de las llaves de hotel tengo un jarrón así enorme en mi casa donde cada vez que vamos a un hotel me llevo la llave y la guardo en ese jarrón lo segundo que colecciono son los magnetos así que hoy voy a tener un magneto nuevo el imán en el aeropuerto me voy a comprar el de Ciudad del Carmen eso es uno que no teníamos en la colección así que se va tenemos un panel especial y la tercera cosa que coleccionamos y que es la más importante y la que nos mueve si bien yo te conté que nosotros entramos por dinero en su momento cuando no tenía conocimiento de lo que era esta industria y de lo que se podía hacer sin embargo hoy lo que nos mantiene en la cancha en lo que nos mantiene moviéndonos con entusiasmo de seguir adelante es que coleccionamos historias tu historia tu historia de éxito tu historia de que pagaste tus deudas tu historia de que pudiste crear una vida diferente para ti para tu familia poder pasar tiempo con tus hijos poder cumplir tus sueños los más simples los más grandes los más alocados nosotros tenemos una lista de colección de sueños de cada uno de ustedes que valoran así que gracias por permitirnos ser parte de sus historias te voy a decir lo que me hubiera encantado que me digan cuando yo arranqué en esta profesión hace ya casi 10 años este negocio te va a retar como cualquier negocio esto es un emprendimiento no es ni más fácil ni más difícil que otros emprendimientos lo lindo de este emprendimiento es que tienes un equipo que te apoya emocionalmente en todo el proceso no es como el emprendimiento tradicional donde si es que por ejemplo como le pasó a Luca que mientras lo está tratando de sacar de mercado a los monstruos de la competencia no hay nadie que le dice vamos padre tú puedes el gremio de pañales no viene y lo ayuda de su casa es más ojalá segunda para los que tienen negocios tradicionales saben que la competencia es muy dura acá es todo lo contrario acá tienes un equipo que te apoya que te quiere que es tu éxito es su éxito entonces me parece objetivamente que este es el negocio más honorable del mundo donde puedes justamente ayudar a trabajar al mismo tiempo y ayudar a trabajar y a su frente suele lo primero que te recomiendo que hagas si quieres ser parte de este negocio porque ojo también te digo algo no emprender también está bien siempre te pongo la comparación con el tema del fútbol el fútbol es el deporte más visto del planeta espectacular a mí no me interesa no está mal por más que me parezco un jugador de este sueco o sea mi mujer es argentina ella vive el fútbol mi hermano comentarista de CNN en español y de fútbol en Londres y no importa cuántos videos de Messi me muestren no me van a agarrar la onda y entonces por eso te digo que emprender también está bien pero si tú has decidido que hoy día sea un punto de inflexión en tu vida y vas a cambiar de horas por pesos a apalancamiento número uno entérate por qué qué quieres resolver en tu vida tómate ahora 10 segundos para pensar qué harías con simplemente uno de los primeros rangos qué harías con 400 dólares extras al mes esos rangos salen más de 1500 al mes 1500 ejecutivos al mes salen en fútbol 1500 o sea no es que algo como 1500 llegas 1500 personas llegan vos te pensás qué harías con 300 o 400 dólares extras en tu vida qué resolverías qué terminarías de pagar más que el bando a quién de repente que a veces es más difícil que el bando lo sé vuelve a pensar llegas al rango oro como mucha gente que se paró aquí ya está por encima de los 1500 dólares al mes qué seguirías resolviendo en tu vida de repente ya resolviste con 1500 dólares a veces tres meses tres meses seguidos cuatro meses seguidos pero de tu realidad se va a resolver y ahora empieza la parte más entretenida qué quieres ser qué quieres tener qué quieres hacer dónde quieres viajar qué le quieres dar a tus hijos entonces lo lo primordial aquí es entérate por qué quieres arrancar esta gran oportunidad de negocio tuyo porque lo único que te va a mantener vivo o viva número dos hazle caso a exactamente todo lo que te diga tu patrocinador de hecho como arrancó Isaac este gran evento te dijo agradecele a la persona que te invitó por esa persona pensado en ti yo toda la vida lo voy a agradecer a Raúl por haberte puesto en su lista y por haberme llamado cuando supuestamente y si esa persona te llamó es porque vio emprendimiento en ti vio visión en ti si tú vas a empezar un negocio a quién llamarías a los más mediógres de tus amigos o a los mejores los mejores los mejores y eso piensa en ti entonces agradece le enseña la decisión que tomes agradece porque su rol ya está cumplido está puesto frente a una presentación y luego hazle caso en todo lo que te diga y hay un sistema comprobado en este negocio no tienes que reinventar la juega eso es una franquicia es el mismo powerpoint en todas las ciudades de latinoamérica es el mismo concepto de marketing en todas las ciudades de latinoamérica es el mismo plan de acción en todas las ciudades de latinoamérica es el mismo los mismos videos está todo armado no tienes que ni pensar siempre digo que este negocio no puede ser un gorila borracho créanme punto 3 comprometete con tu negocio porque este no es el negocio de tu patrocinador es tu negocio de ti para abajo es tu organización que tu patrocinador te ayude perfecto que tu patrocinador te abriete perfecto pero no es el negocio de tu patrocinador es tu negocio porque son tus rollos y tus sueños y eso es importante que lo tengas en cuenta porque a mi nunca nunca me ha tenido que llamar para que yo esté en un evento nunca me ha tenido que llamar para ver si estoy haciendo crecer en mi organización nunca me ha tenido que llamar para ver si estoy desarrollando el liderazgo de las personas que han elegido estar en mi organización jamás entonces no pidan que te llamen y y ya no te vas a llamar van a firmar otras personas y vas a pasar de ser lo que llamamos el pionero histórico ¿no? y saludable que es la persona que de acá a un año dice ¿saben que yo estuve en ese evento pequeño de Ciudad del Carmen hace un año? bueno, bueno no, me han llenado el estado y ahora estos yo estaba ahí al principio ¿sí? y el tipo era oro el triple diamante yo estaba al principio ¿qué pasó? como dice John Lennon ¿conocen a John Lennon? sí si no me molesto ahí sí todo el mundo le tiene que gustar John Lennon él dijo la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo planes hay gente que planea planea ¿cuántas humas comiste en año nuevo? ¿cuántas rocas interior amarillas si te cuentas declaraciones de este año va a ser diferente estoy hinchado ya que no quiero que sea lo mismo que todos los años y todo 8 de julio ¿cómo vas? ¿no vas igual? el punto de inflexión es hoy y te dejo con unas palabras que a mí me han tocado porque nacieron que traen una pregunta que me hicieron me preguntaron hace tiempo hace tiempo del verano cuando el verano en Lima se arregla acá es en febrero o marzo me preguntan él ¿para ti qué cosa es el éxito? y antes su gran es contigo una frase de libros o de la libertad pero ahora soy papá tengo una hija linda de 6 meses que es una bendición los que son padres ahora los entiendo antes no entendía porque tenían las fotos de sus hijos en el teléfono y yo diría una foto hay ustedes que pensaban pero mira pero mira no mira mira este es con el gato este es con el gato pero en otra posición me preguntaron qué era el éxito y me preguntaron como al mediodía en una entrevista por Skype y dije el éxito te juro que es haber estado hoy a las 11 de la mañana en traje de baño sin playera bañando a mi hija sin preocuparme por ningún tipo de empleo ningún tipo de jefe no preocuparme por si el dinero va a venir no va a venir porque ya está como el oxígeno y solamente mirarle a los ojos y decirle te puedes dedicar dedicar lo que quieras si quieres tocar bandereta de una banda de folk francesa y esto te preocupes y sabiendo que va a generar todo lo que estamos construyendo porque ese negocio le daban y eso te puede pasar a ti si deciden que vendría este sería tu punto de inscripción gracias bravo 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 porque la realidad es que el tema del tiempo y el posicionamiento en esta etapa justamente del negocio es muy importante porque creen que una pequeña diferencia de dos a tres días a cuatro días puede hacer una gran diferencia por la posición en la cual ingresaste para tu ingreso para el resto de tu vida así que apenas termine este evento, júntate con la persona que te ha invitado tiene que tener una muestra, que te explique un poquito más de que si necesitas hacerlo resuelve tus dudas y ya está listo para comenzar y si la persona que te invitó de repente no tiene la respuesta sobre una pregunta que estás haciendo no te preocupes, hasta el equipo, él va a ir escalando hacia arriba y va a tener la respuesta que estás buscando así que apenas estés listo o lista, haz justamente, afíliate y consigue una posición y haz tu primera orden de producto así que lo que pueden hacer ya comenzando el negocio es haz un home meeting, una reunión en casa de presentación como es este domingo y llama a las diez personas que más requieren y simplemente sigue el sistema, ponle el video, ponle el video de producto de Fusion así que prepara un poco de vida energía para poder degustar a sus invitados boil some hot water, let them try some of the teas, the coffees pueden calentar un poco de agua, pueden también degustar unos pocos de los teas, de los cafés let them know, this is your business now, it's your grand opening and you want them to be your customers and then schedule two more meetings for next week and these should be an overview to show the whole business for people and we have a new video which he will tell you about, he will tell you about if you don't know yet that you play at that, those events same thing, give them some samples, let them drink some of the products, see what we're all about and launch your business, have your grand opening and get some customers and then get some people who want to do the business that's what it looks like así que lo único que tienes que hacer es hacer esta gran apertura publicar a la gente que quiere hacer este negocio generar algunos clientes y por supuesto, ver quién quiere ser parte de tu redención and I was actually, to give you an idea of leverage I was thinking, I actually missed a couple of people in this line that I was talking about before así que hablando de un poco el concepto del atalancamiento, de hecho, teniendo a pensar se le pasó en una cantidad de personas en la línea que acabo de estudiar que tengo por acá así que yo recuerdo, le patrociné a la persona de Israel que vive en California así que yo recuerdo, le patrociné a la persona de Israel que vive en California Uruguay, pero Uruguay como no está abierto, se está trabajando gente en México and he sponsored his friends Alberto and Daphne from Argentina y ellos de Uruguay patrocinaron a Alberto y Daphne de Argentina who sponsored Miguel Ángel, who lives in Mexico y ellos de Argentina, también de California, Uruguay, Uruguay, Argentina Argentina patrocinaron a Miguel Ángel de México who sponsored Jorge Meléndez en Puerto Rico y de México patrocinaron a Jorge Meléndez de Puerto Rico y de Puerto Rico Jorge patrocina acá, justamente So we're in 14, 15 countries right now in the Americas Así que estamos ahora en 14, 15 países aquí en América Europe is coming Europa ya viene Asia is coming Asia ya viene Europa mundial is coming Todo el mundo viene This is a movement going on People are taking their lives back with Fusion Este es un real movimiento mundial la gente está tomando el control de su vida con Fusion So now let me talk to the people who decided tonight you want to do it and the people who are already in the business and want to know how can I become successful as fast as possible Pues ahora déjame hablarle a las personas que ya tomaron una decisión de ser parte y también a las personas que ya son parte para que justamente sepan cómo tener éxito en este gran negocio First thing you have to understand is it's never your responsibility to sponsor anybody into the business Lo primero que tienes que saber es que no es tu responsabilidad el patrocinar a alguien en este negocio Because you have no control over them They have to decide if that's something they want to do Porque tú no tienes control sobre ellos Ellos son los que tienen que decidir si quieren ser parte de tu equipo o no Fusion is perfect for everybody Fusion es perfecto para todo el mundo But everybody is not perfect for Fusion Pero no todo el mundo es perfecto para Fusion Because Fusion takes work Porque Fusion toma trabajo So on a Tuesday night you might be at an event instead of watching television for 5 hours like most people do Así que probablemente un martes en la noche vas a estar en un evento en vez de estar viendo televisión por 5 horas como la gran parte de la gente Así que tu único rol es poner una presentación al frente de la mayor cantidad de gente que puedas So it could be somebody meets them in a coffee shop and shows them with a flip chart Así que puede ser un formato de presentación en una Starbucks, en un café donde te sientas y le muestras la hoja de presentación con la hoja de presentación Fusion You can invite people over to your house and play a video Puede ser que invites a gente a tu casa y simplemente pongas play al video We have a mobile app So you could SMS a link or WhatsApp a link to anyone in a country that Fusion is open Long distance De hecho también tenemos desarrollado un app un Fusion app donde puedes mandar un mensaje de texto o un WhatsApp a cualquier persona que conozcas en cualquiera de los países donde Fusion ya está operando You could email a link to one of the videos that they could watch Puedes mandar por correo el enlace para que las personas puedan ver el video You could put them on our leadership webcast we do every week or a streaming webinar presentation Puedes ponerlos al frente de una presentación virtual que de hecho tenemos todas las semanas Puedes ponerlos en cualquier de esos pasos Así que este es tu objetivo para el paso número uno ¿Estás escuchando Marco? ¿Estás escuchando Marco? ¿Estás escuchando Marco? Sí ¿Cómo rápido puedo conseguir que haya 100 presentaciones en mi equipo cada semana? You have twenty people on your team and they each did five in a week you'd have 100 Si tienes veinte personas en el equipo y cada uno de ellos hace cinco presentaciones ya tienes cien presentaciones en una semana You had ten people who did ten o tienes a diez personas que hacen diez or five people who got twenty people in front of a presentation o tienes a cinco personas que pusieron a veinte personas cada una frente de una presentación but the question is but the question is how quickly can I get to that one hundred presentations in my team in one week Entonces la única pregunta es ¿Qué tan rápido puedo lograr que en mi equipo haya 100 presentaciones a la semana? ¿Se comprimon en mí? ¿Me comprende? ¿Isaac comprende? ¿Isaac? Ok, because there is people in this room you could get there this week Step two Paso número dos You say how quickly can I get to the point that there are five hundred presentations through my team in a week ¿Qué tan rápido puedo lograr que hay 500 presentaciones de negocio en mi equipo? En una semana You get there You're one of the most successful people in Mexico Tu logras eso Tu logras eso Y automáticamente eres una de las personas más exitosas de escucha en México Step three Paso número tres One thousand presentations a week Mil presentaciones a la semana Step four Paso cuatro Paso Ay Dios mío Five thousand presentations in a week Cinco mil presentaciones en una sola semana I've had my number seem like crazy to you Así que ese número puede sonar loco para ti But it starts with one Pero aquí está qualcuna That one guy I sponsored in San Diego Con esa persona que yo asesiné en San Diego And the lady in Pennsylvania Y una señora en Pennsylvania And the other people And now I have four thousand people Y ahora tengo cuatro mil personas What if each of those four thousand people did three presentations this week? ¿Qué pasa si una de esas cuatro mil personas Cada una de esas cuatro mil personas Está posiblemente tres presentaciones a la semana? That's the power That's the magic Of leverage Es el poder Es la magia De apalancamiento That's what you have at your disposal right now Es lo que tú tienes en tu disposición el día de hoy You can escape Trading Hours Por pesos Puedes escapar De seguir cambiando Horas Por pesos And you can practice Leverage And create your dreams Y puedes justamente Encontrar apalancamiento Crear apalancamiento Y conseguir tus sueños And if you create your dreams Y si tú Consigues tus sueños Then I know That's why I came here tonight All right And that you already have You can do that I How can I be here? To team y cariños a todos.